Los dos motores son muy similares. Súbale volumen a su celular, porque una MT-09 suena así. Y una Tracer suena así. ¿Vio un ****? ¿Vio? ¿Vio? Sale muy rico esa moto. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Gas. Hoy con patrocinio de The House Technology, las mejores cámaras. ¡Ay, qué trama era, niño! Un saludo a todos los paisas de The House que nos apoyan con las cámaras. Toma y cójala. Uy, no, pelas. Es un tesoro. Esa Giro 9, mamacita. Y la Giro 10, ¿se han visto la GoPro Giro 10? Mamacita, cómprala solamente con The House Technology. Oiga, pichurrias, nos vamos a batalla y hoy tenemos unas motos increíbles. La evolución total de Yamaha. Viene por este lado la amada e impresionante moto David. ¿Qué o pichurrias? ¿Bien o no? ¿Bien o qué? Bien, bien. MT-09. Esto es un sueño, papá, para muchos. O sea, realmente es una moto amada, deseada y todo el mundo la ama. ¿Un consejo para llegar a tenerla? Trabajar duro, esforzarse y tener metas. Esa vaina, papá. ¿Y su meta hoy es ganarle a la Tracer GT? Claro, con toda. Dicen que esa le gana a esto, ¿usted qué cree? Pues vamos a ver, números en contra, positivismo a favor. Bien, papá, muchísimas gracias por su tiempo y con toda. ¿Listo? Se está con el pato. Vale, pues. ¿Listo, pues? Por este lado tenemos nada más que a esta agonía que lo vieron estrenando Tracer. ¿Se acuerdan? Mira, aquí les doy el enlace, si no lo han visto. Fuimos en la compra, en la entrega de esta belleza. Ya está despegada, está lista para salir esta Tracer, una Tracer 9, Tracer 9 GT. Yo, papá, ¿vieron qué? ¿Vieron qué, juicioso? Siempre. Ok. Tracer, ¿cómo la siente? ¿Cree que le gana la MT? Pues hermano, yo tenía esa moto. ¿Tenía la MT-09? Yo tenía una MT-09, eso es un monstruo total. Esta, pues, no le tengo mucho a la práctica. Yo creo que aquí puede pasar cualquier cosa. Los dos motores son muy similares. Toca ver qué pasa. Yo le tengo mucha fe a este motor. Esta evolución estuvo muy buena. Haga en cuenta como cuando teníamos la MT-03, que cambió y evolucionó, es la misma vaina. Esta evolucionó bastante también. Y este motor, wow. Y esta Tracer anda como un demonio, papá. Dale pues, papá, bienvenido entonces. Y nos vamos a batalla. ¡Aprendan motores, señores, Lady Drone! Una batalla increíble. ¡Primera! ¡Ay, ay, ay! Usted ve cómo se ve chiquito ahí. ¡Lady! ¿Todo listo, Lady? ¿Por qué está de azul usted? Porque estamos con CEUS. Ya, ya le van a pegar una criticada así. Comente, comente. ¡Listo pues, señores! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo suenan estas motos? ¡Ay, ay, ay! Motor de Yamaha MT-09. ¡A batalla aquí solamente en full gas! ¡Nos vamos a batalla! ¡A batalla! ¡A batalla! ¡Ah, a batalla! ¡CA! Oh, a batalla! ¡Mo sociology! ¡A batalla! ¡A batalla! ¡ierungs! ¡Nos vamos a batalla! ¡ dua, otra vez! ¡No se le va aAD! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ Kopfala! ¡Me al poder de la Tracer! Ese es el nuevo motor de Yamaha, es una bestia ese motor, por encima de la nueva MT-09, lo que les digo, una máquina brutal es el nuevo motor de la Tracer, brutal, tal, tal, tal. Oiga, ¿cómo la vio usted con su MT? Bien, sin ayudas para poder alcanzar ese animal. ¿Cómo vio ese nuevo motor? Despega buenísimo. ¿Cómo vio en la de movimiento que es puro motor en segunda, en primera, ya después de soltar clutch? Si ahí se da uno cuenta, le da uno miedo en alguna de las dos, es que se tienda a levantar en ese primerazo que uno le da así o qué. Sí, claro. Pero anda, esto apenas despega, pum, papá, tómalo. Sí, claro, el torque. Torque es torque. Yamaha. Solo Yamaha, locas. Oiga, un saludo a quién. A mi familia, a mis hijados, mis hijos y ya. ¿A todo el mundo? A todo el mundo. Ok, listo, papá, muchísimas gracias. Un saludo a quién, Pichurria. A mi esposa, a mis hijos y a todo el equipo de full gas. Ay, vio, saludé, griten. ¡Woo! Oiga, gracias, papá. Lo felicito por esa máquina hermosa, papá. ¿Listo? Cuídense mucho, ya saben, muchachos, ganadora hoy la poderosa MT-09 clásica. La clásica le digo yo, la segunda versión, la V2, ¿cierto? La V2. Y, pero en revancha, gana la Tracer porque, según él, faltaba piloto y al final lo demostró. Este motor anda muchísimo más comprobado que este. Solo que es un tema de tecnología. Yo les decía, o les comentaba en el video, que para la nueva versión de la MT-09, yo prefiero comprarme la Tracer, por aspecto. ¿Sí o no? Sí, total, la primera, la última, no, nada que ver. Más linda esta. Sí, esa es la mejor. Pero para continuar con el mejor motor, prefiero la Tracer. Sabes, más chingas, más grande, más team. ¿Listo? Ya saben, muchachos, suscríbanse, denle like y compartan. Esto es Full Gas. Y desde aquí, vayan de cualquier lugar del mundo. ¡Qué chorreas! ¡Nos vamos a batalla!